Hola, mi nombre es Evelina y aquí les voy con este tema de Por un Amor. A ver si me sale. Marco dolor, pobre de mí, esta vida es mejor que se acabe, no es para mí, pobre de mí, pobre de mí, cuánto sufre mi pecho que late tan solo por ti, por un amor. He llorado gotitas de sangre del corazón, me ha dejado con el alma herida, sin compasión, pobre de mí, esta vida es mejor que se acabe, no es para mí, pobre de mí, pobre de mí, cuánto sufre mi pecho que late tan solo por ti. Esto no, que toquenía.